Buenos días. Bueno, el objetivo de la charla es poder... es que el participante pueda identificar los principales medios de pago en el comercio internacional a fin de que puedan tomar mejores decisiones en sus transacciones de compra o de ventas en el exterior. ¿Qué son los medios de pago internacionales? Son instrumentos financieros, son instrumentos bancarios. Quiere decir que van a traer de los bancos. Para materializar y perfeccionar el pago de la compra-venta, de las transacciones comerciales internacionales de compra-venta, tanto de mercancía como de servicios. Quiere decir que estos medios de pago no solamente es para poder cobrar los productos que venden, si hay empresas que brindan servicios, que ofrecen capital intelectual, también pueden cobrarlo a través de estos medios de pago. El medio de pago utilizado en una operación de comercio internacional es el resultado de una negociación. Es prácticamente la parte final, es el perfeccionamiento de la negociación que ustedes tienen con sus compradores y que se establece en el contrato de compra-venta internacional. Les voy a pedir, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto, levantan la mano, detenemos la presentación y resolvemos la inquietud. Los medios de pagos internacionales tienen una normativa, un marco normativo a nivel internacional, que las establece la Cámara de Comercio Internacional. Las legislaciones de los países, de muchos países, en este caso hay más de 90 países que ya han recogido esta normativa, incluyen, o sea, la legislación en Perú incluye la normativa de la Cámara de Comercio Internacional. Esta fue creada en 1919, con su sede en París. La misión principal es de fomentar el comercio internacional y la inversión extranjera. Y un dato importante, ellos tienen unos tribunales arbitrales, tienen una corte internacional de arbitraje para las disputas comerciales. Eso se los comento porque es importante que en su contrato de compra-venta internacional siempre existe una cláusula arbitral. Ustedes saben que las leyes de los países, digamos, no necesariamente un vendedor tiene que conocer las leyes de otros países y lo mismo el comprador las leyes del país del que vende y en el caso de una controversia, de alguna disputa comercial, lo mejor es que ambas partes designen un árbitro. Aquí en Perú, si ustedes quieren, digamos, informarse más al respecto, tienen a la Cámara de Comercio de Lima. Ellos tienen un centro de conciliación y de arbitraje, así como AMCHAM, que es la Cámara de Comercio Americana, y el IPAT, que es el Instituto Peruano de Arbitraje. Si tienen inquietud, en Internet ponen IPAT, ahí les va a aparecer esta web y les va a aparecer todos los links a las diferentes cámaras de arbitraje que hay acá en Perú. Las reglas internacionales que aplican a los medios de pago son dos, son más reglas, pero yo estoy recogiendo las dos principales, porque hay algunas normativas que son comentadas, pero aquí las principales para las cobranzas documentarias es la publicación 522 y para los créditos documentarios la UCP 600. Para poder introducir el tema de los medios de pagos internacionales, primero tenemos que conocer todo el tema o el contexto de las condiciones de pago, y eso trae el conocimiento de saber que las formas de pago que existen, y los medios de pago que establecen todo lo que son las condiciones de pago que ustedes van a negociar con sus clientes. En el tema de las formas de pago, tenemos cuatro, hasta cinco formas de pago existen. La que es el adelanto, que se llama Cashing Advance en inglés, eso quiere decir que su cliente les va a hacer el pago por adelantado de la operación, de hecho es una condición favorable para el exportador. El pago vista, el pago vista es un término que nace en los bancos, nace a raíz justamente de estos medios de pago y significa la vista de los documentos. Cuando veamos el tema de las cartas de crédito vamos a ver que hay un pago que se llama pago vista, y el pago vista se refiere que es a la vista de los documentos del banco que negocia. También puede la expresión, digamos, en su contexto más amplio, puede ser a la vista también del importador, puede ser a la vista de un agente, pero básicamente eso, no es un pago al contado, pero en cierta forma si lo quieren comparar con una compraventa local, doméstica, puede ser un pago al contado. El pago diferido se conoce cuando hay financiamiento del proveedor, es un pago que tiene un plazo, hay un plazo de pago, el exportador le da un beneficio al comprador para que le pague un plazo de 30, 60, 90 días, eso lo establece cada contrato. Y finalmente el open account. El open account es una forma de pago donde el exportador embarca sin garantía, manda los documentos directamente al importador y espera de que éste le envíe el dinero de la operación. Digamos que es el otro extremo del pago por adelantado. Aquí el exportador asume prácticamente todo el riesgo de la operación, tanto desde ceder la mercadería como de ceder los documentos que más adelante vamos a ver son el título de posesión y de propiedad de la mercadería. Y hay un quinto que es el pago mixto. El pago mixto que viene a ser, digamos, la mezcla de dos pagos. Puede haber una parte por adelantado y puede haber una parte a través de un pago diferido. Su cliente les manda un adelanto del 30% de la operación y el saldo, ustedes le dan un plazo de pago de 30, 60, 90 días según el término que ustedes establezcan. ¿Cómo es que se combina la forma de pago con los medios de pago? Aquí, cuando vayamos a ver cada uno de los flujos, vamos a poder determinar cómo es que a través de una transferencia yo puedo recibir mi pago por adelantado, puedo recibir mi pago en open account. A través de una cobranza documentaria puedo recibir mi pago a la vista, puedo recibir el pago diferido. Por ejemplo, en una cobranza del pago a la vista, hay un término, lo conocen seguramente, lo han escuchado, el CAT, que es el Cash Against Document. Aplica mucho para el término de cobranza. Puede ser una carta de crédito con pago diferido, puede ser una carta de crédito con pago mixto, una parte vista, una parte diferido. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, ¿de qué depende de que yo elija un medio de pago? O sea, ¿dónde está mi... cómo es que yo puedo decidir qué medio de pago debo utilizar? Y aquí la respuesta es muy sencilla, ¿no? Dependerá de, dependerá de muchos factores, dependerá del contexto, dependerá con quién estén negociando en el otro lado. No olvidemos de que en una negociación tiene más peso aquella empresa que en el mercado tiene más peso también, ¿no? Entonces, a veces nos ponen condiciones desfavorables. Pero dependerá del contexto de con quién estén negociando, ¿no? Y hay que tener en cuenta los siguientes temas para la elección de un medio de pago. El tema de confianza y riesgo. Vayamos un poco analizando esta matriz. Entonces, la transferencia internacional generalmente se utiliza cuando hay mucha confianza entre comprador y vendedor, ¿no? Ojo, si lo vemos por el lado del open account, donde el exportador asume el riesgo, es muy alto el riesgo para ellos, ¿no? Para el exportador. En cambio, si vemos por el tema del pago adelantado, el riesgo se traslada inmediatamente al importador. Ustedes ya cobraron por adelantado, ya no hay ningún riesgo. Y están utilizando una transferencia internacional. Y de bajo precio. ¿No? De un precio relativamente bajo, ¿no? Si seguimos viendo en el tema de la cobranza documentaria, la cobranza documentaria es un medio de pago de medio riesgo, de media confianza o ya de una confianza establecida. Porque aún así van a ver que hay un riesgo porque, miren, el exportador embarca sin garantía de pago. Y envía los documentos para el cobro. Pero hay un control de la mercadería. Como les dije anteriormente, la mercadería es el título, principalmente, el BL, perdón, los documentos, el documento de embarque, es el título de posesión y de propiedad de la mercadería. Entonces, esos documentos van a través de un banco. Entonces, ahí es donde hay un control. Por eso se dice que es de, digamos, de medio riesgo, pero de un precio medio también. Es más caro que una transferencia internacional. Y en el caso de una carta de crédito, aquí sí es la inversa de la transferencia. Este es un medio de pago que se utiliza cuando hay poca confianza de este comprador y vendedor. Aquellos que recién van a iniciarse en un proceso de negociación y de, digamos, y de exportación, seguramente el medio de pago es el, la carta de crédito es el medio de pago recomendable para este tipo de operaciones. Entonces, es de poca confianza, comprador y vendedor no se conocen, es de bajo riesgo y de un alto precio o de un precio mayor a los otros dos medios de pago. Aquí sí el obligado a pagar la operación es el banco. O sea, ya no es el importador y lo vamos a ver cuando veamos una carta de crédito confirmada. Cómo es que van desapareciendo los diferentes protagonistas de todo el flujo de una carta de crédito y al final se quedan con el banco confirmador como que es el obligado, el responsable a honrar la carta de crédito. Ok. Voy a hablarles de las transferencias internacionales. Ok. Estas expresiones que ustedes ven ahí como orden de pago simple, payment order, wire transfer, MT-103, funds transfer, es un poco los nombres con los que se conoce a las transferencias bancarias. O sea, si en algún momento se sientan a negociar con un cliente y les habla de un wire transfer, ya saben que él les está hablando de una transferencia. Si les habla de un MT-103, más adelante les voy a comentar que es el sistema SWIFT. Es un tipo de mensaje, es un message type 103 que se utiliza para las transferencias. El funds transfer, transferencia de fondos. Entonces, están hablando del mismo tema. ¿Y cómo se conoce la transferencia en el comercio exterior? Básicamente la transferencia es el traslado de dinero de un banco a otro. Pero, en el caso del comercio exterior es, de manera electrónica, a través de un sistema que se llama SWIFT, y que ya se los voy más adelante a comentar, por instrucciones de un ordenante, en este caso que es un importador, a favor de un beneficiario, y aquí es la parte, como le decía, por eso se llama orden de pago simple, sin exigir a este último evidencia documentaria del embarque de las mercancías. O sea, aquí la intervención de los bancos es simplemente un receptor de los fondos para un exportador. El banco no les va a exigir ninguna, salvo algunas exigencias de ley, como por un tema de transparencia, de dónde provienen los fondos, de repente, les puede solicitar que llenen una ficha de, de, ¿cómo se llama?, de dónde provienen los fondos, una declaración de dónde provienen los fondos, a fin de evitar el tema del lavado de activos. Pero no les va a exigir ninguna evidencia documentaria de que detrás de la operación hay una operación de comercio exterior. Vamos a revisar el flujo de una carta de crédito. Por el lado de aquí van a estar ustedes, ustedes son el beneficiario exportador, ok, y por el otro lado va a estar el ordenante, su comprador. Digamos que en el tema del open account, como les había comentado, ustedes envían la mercancía y los documentos. Supongamos que vayamos al tema del pago por adelantado, el cash in advance. Quitamos el tema del envío de mercancía y documentos, simplemente no va a haber ninguna evidencia, va a haber un adelanto, pero el flujo es el mismo. Se envía la mercancía, los documentos, ok, su cliente en el otro lado, no sé, los que han podido hacer, volvemos un poquito el tema, hacer una transferencia a través de un banco, los bancos les van a entregar un formulario, una aplicación y ustedes van a llenar algunos datos. Eso lo va a hacer su cliente por él, por su lado, ¿no? Él va a llenar la aplicación y a través de su banco, que es el banco ordenante, solicitará la emisión de una transferencia. La transferencia se emite, como les decía, a través de ese sistema SIF. Y el sistema SIF es un sistema de comunicación financiero interbancario a nivel mundial. Este sistema, el 99% de los bancos lo utilizan y es la forma de que nosotros podamos tener comunicación verificada, cifrada, testeada. Y se utiliza, tiene una serie de mensajes tipos, de mensajes estructurados, y uno de ellos son todos los de la categoría 100, que son para transferencias bancarias. Entonces, se emite este mensaje a través de este sistema, si quieren decirlo, encriptado, ¿no? A través de los bancos, se utiliza un banco corresponsal generalmente, y esto es un tema de, digamos, de cultura bancaria, financiera de los bancos, generalmente en Estados Unidos y en Nueva York están la mayoría de los bancos y todas las transferencias o la mayoría de las transferencias pasan por allá. Entonces, ¿qué hace un banco peruano? Utiliza un banco corresponsal donde tiene, digamos, sus depósitos para que a su vez dispare su transferencia al exterior. Ese es el banco corresponsal. Y finalmente llega al banco receptor, al banco del beneficiario. Y este banco le abona la cuenta del cliente. Todo este proceso hoy en día es automático. O sea, es muy importante, se lo he puesto en las recomendaciones, que los datos que ustedes le envíen a su cliente, de sus cuentas, bueno, lo pasamos a ver acá. Estos datos requeridos para una transferencia, es muy importante que los validen, ¿no? El nombre del beneficiario, o sea, el nombre del exportador, la plaza país sabemos que es Perú, el importe y moneda, banco pagador. Ojo que en monedas se pueden recibir en otras monedas también. Hay bancos que reciben y se hará el arbitraje en el banco local y finalmente se les desembolsará dólares o soles, que son las monedas que se utilizan en el mercado local. Hay bancos que ya tienen cuentas en euros, ¿no? Hay mesas de dinero, tesorerías que también pueden recibir esos euros y mantenérselos a ustedes en una cuenta de depósito. El banco pagador o banco del beneficiario, este dato es importante, es el banco receptor, es el banco que va a recibir sus fondos, dándole el código SWIFT de ese banco. Suficiente, no tiene que dar direcciones y nada, basta con el código SWIFT. El sistema va a reconocer que el destino es ese banco. Y el número de cuenta del beneficiario, eso es importante. Entonces, teniendo todos estos datos y entregados al importador, él podrá realizar la transferencia. Aquí un tema de los tarifarios, cómo está el mercado. Y esto yo lo he tomado como referencia del sistema, para que tengan más o menos una idea de los precios. La tasa más alta que encontré, no voy a mencionar el banco, era de 0.125. Quiere decir que el valor de la transferencia, la aplican la tasa de 0.125 y va a salir la comisión. Si hablamos de una operación de, digamos, de 1.000 dólares, 0.125, estamos hablando de 12.50 dólares. Inmediatamente, bueno, abajo van a ver que hay unos flat mínimos. Estos son unos mínimos, 20 dólares. Automáticamente el banco les va a cobrar 20 dólares, porque esa comisión de los 1.000 dólares sale por debajo de los 20 dólares, que es el rango mínimo que los bancos tienen. Y la más baja que encontré era 0.031, máximo 300 dólares. Generalmente esa tasa se aplica, como lo ve en el tarifario de este banco, sobre rangos de transferencias recibidas. Operaciones mayores a 500.000 dólares para arriba, le cobran esa tasa hasta un máximo de 300 dólares. Es bueno que sepan de que los bancos también tienen tarifas especiales y exoneraciones para plazas específicas. Por ejemplo, y aquí les quiero dar el ejemplo del banco financiero, nosotros somos un banco donde nuestro principal accionista es el grupo Pichincha o el banco Pichincha de Ecuador. Las transferencias generalmente tienen un costo de envío y un costo de recepción. En el caso nuestro, cuando nosotros enviamos una transferencia a Ecuador, no se cobra al receptor, es un solo costo. Y en el caso de ustedes que quieran recibir fondos de Ecuador, el banco financiero es la solución porque le van a cobrar allá, pero a ustedes no se les va a cobrar nada. Es un poco ese el tema de las exoneraciones para plazas específicas, que tienen algunos bancos. Y hay otros bancos que manejan otras plazas, donde también tienen este tipo de figuras de no cobrarle al exportador o al receptor de los fondos beneficiarios. Y hay una comisión también que encontré que se llamaba Comisión de Investigaciones, que va entre 5 y 10 dólares. O sea, en un mundo ideal las transferencias deberían mapearse y llegar a la cuenta de él. Sí. ¿Cuántos bancos bancos educados? Ya. ¿Un banco que tiene sucursales, digamos, a nivel mundial? Sí, definitivamente sí. ¿Es un banco corresponsal? Sí, definitivamente sí. ¿Y las operaciones de exportación para las empresas nos convendría trabajar con un banco que tiene cobertura internacional? Definitivamente que sí. Hay un beneficio ahí, digamos, en el tema de costos y también de rapidez, de poder llegar de manera más directa. Sí, efectivamente hay bancos que tienen una cobertura, una red internacional mucho más grande que bancos locales. Y me refiero a los bancos internacionales que operan aquí, que tienen esa ventaja, ¿no? Esa ventaja. Eso es cuestión de analizarlo caso por caso. En las webs de los bancos pueden encontrar los tarifarios y evaluarlo, ¿no? Y consultar. Eso es una recomendación que yo siempre le doy a los exportadores. O sea, si tienen a un banco que le están pagando un servicio, exprímanlo. Exíjanle, pidan la información, dile dónde puedo sacar también información de otro banco. Y yo estoy seguro que ellos, con toda la disposición, tratarán de apoyarlos en este tema. ¿Ok? Gracias por la pregunta. Comisiones de investigaciones. Bueno, como les decía, no siempre estamos en un escenario ideal y que los sistemas funcionan. No solamente los sistemas, a veces los operadores pueden equivocarse en un dígito, todo, y ya no se mapea automáticamente la transferencia. Y la transferencia se detiene por algún lado del flujo. Entonces, los bancos entran a un proceso de, digamos, de reparación que cobran 5 a 10 dólares y a un proceso de investigación cuando a veces hay transferencias que no llegan a destino. O llegaron algunos descuentos muy grandes de la transferencia y se entra a un proceso de investigación. De hecho, que hay bancos que manejan exoneraciones, o sea, para sus clientes. Algunos bancos no cobran este tema de procesos de investigación. Bueno, aquí hay algunas recomendaciones. Definir por cuenta de quién son los costos de la transferencia. Esto es bien importante. Y sucede que a veces los bancos recibimos reclamos de que el beneficiario recibe una transferencia y viene, pues, con unos costos elevados, o sea, descontados. O sea, digo, voy a recibir mil y recibo 700. Y resulta que al momento de haber negociado con su cliente el pago, nunca se pusieron de acuerdo en quién iba a asumir los gastos. Entonces, estos son los tres modalidades de gastos que existen en una transferencia bancaria. Y esos códigos que dice Auer, Shai, Ben, son códigos que se utilizan en estos mensajes estructurados. Cuando es Auer, o sea, ordenante, el emisor, en el caso de ustedes, su comprador, asumiría el 100% de los costos de la operación. Ahora, eso no evita que cuando ustedes reciban su transferencia, en el camino, pueda haber un descuento que ya escapa a la red de corresponsabilidad de un banco Voy a retroceder rápido al flujo. En la parte final, donde dice banco corresponsal, entre banco corresponsal y el banco financiero, digamos, o es más, entre el banco ordenante y el banco corresponsal también, podría aparecer un banco intermediario. En el mundo existe un sinnúmero de bancos. Los bancos cada vez tratamos de manejar corresponsabilidad con ellos y tratar de llegar de manera más directa al destino con los fondos. Pero, no siempre, ahora que China está muy fuerte, aparecen muchos bancos chinos, hay pequeños bancos norteamericanos, obligan que las operaciones sean intermediadas por otro banco para llegar al banco corresponsal y finalmente al banco beneficiario. Quiere decir que ese banco que se interviene en la operación puede hacer un costo, puede hacer un descuento en la operación. Entonces, hay que asegurarse un poquito, y aquí viene otra de las recomendaciones. Ya me paso a, creo que no lo puse, aquí. La número 5, ¿no? Cuando ustedes vayan a negociar por un tema de transferencias, y digamos, y acceden al tema del hardware, donde su cliente va a asumir el 100% de los costos, supuestamente ustedes van a esperar que el pago les llegue 100%, es importante que previo a eso, hablen con su cliente y que les dé los datos del banco emisor para terminar la ruta de la transferencia, ¿no? Y así poder anticiparse esos gastos adicionales, esos gastos hundidos, escondidos, que a veces no los vemos. Y poder anticipar. Y con ese dato ustedes van a su banco y le dicen, ¿estás en capacidad de recibir de este banco de China una transferencia y que no hayan costos? De repente el banco le dirá, no. De repente le dirá, sí, déjame averiguar si mi corresponsal tiene relación con ese banco y yo pueda recibir los fondos íntegros de tu operación. Pero básicamente, y en estricto, el tema ahora es que el ordenante va a asumir todo. Y la idea es que ustedes puedan recibir el 100% de su pago. Ahora, en el caso de que venga algún descuento, ¿no? Y con conocimiento del tema, para las siguientes operaciones, tratar de buscar otra ruta para la transferencia. En el caso de SHA, que significa share, compartir, los gastos se comparten, ¿no? El ordenante paga los gastos de emisión en su país, en el banco emisor, y el beneficiario paga los gastos locales. Va a pagar aquí los gastos locales de la operación. Creo que en los gastos... Ah, ok. Les conté que habían tarifas flat también de 20 dólares. Generalmente las tarifas están más en el lado del flat. Era el tema del porcentaje. Creo que hay un solo banco que cobra por porcentaje. Dos, creo, y tienen rango. Pero generalmente los bancos están cobrando una tarifa flat por fondos recibidos. No está de mala recomendación que siempre consulten a su banco. ¿Cuánto me vas a cobrar? O sea, si van a tener una operación de comercio exterior, es importante que tengan los tarifarios de los bancos con los que trabajan para que sepan a cuáles van a ser los precios que tienen. Y finalmente pueden negociar también con sus bancos cuando ya el volumen de las transacciones es considerable. Los bancos hacen un análisis y les pueden dar una tarifa especial. Bueno, solicitar la copia del mensaje SWIFT del ordenante. Ese dato también es importante. Cuando el comprador les mande una transferencia, exíjanle o pídanle que les mande copia de la transferencia. El sistema emite un documento, como les decía, estructurado, un mensaje. Simplemente lo tienen que escanear y se los tienen que enviar. Eso va a ser una evidencia para que ustedes puedan voltear inmediatamente a su banco y decirles, por favor, me ha llegado unos fondos, ¿me podrías alzar? Y el banco lo va a identificar inmediatamente porque estos tienen unos códigos inmensos. Pero con ese código el banco entra al sistema y lo recupera rápido. Bueno, otro tema para evaluar es la agilidad y rapidez en la realización de la transferencia. Si los bancos tienen medios electrónicos, sitios web. Es importante el tema de los horarios de atención. No es lo mismo mandar una transferencia hoy a las 10 de la mañana que mandarla a las 4 de la tarde. Las que se envían a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, hay horas de cortes en Nueva York, en plazas de afuera, que son los que finalmente realizan la transferencia y pasa para el día siguiente. Entonces, las transferencias que lleguen en una hora, digamos, bueno, dentro de una hora de corte, que puede ser hasta la 1 de la tarde, se recibirán el mismo día. O sea, las que vengan posterior, posiblemente lleguen, pero con fecha de valor al día siguiente o aparezcan en los sistemas de los bancos al día siguiente. Entonces, eso también es importante, ¿no? O sea, si me vas a hacer una transferencia, a ver el tema de las diferencias horarias, de repente la diferencia horaria es a favor, porque la pueden estar haciendo en China en la noche, cuando ustedes lleguen a su oficina, ya el dinero está en la cuenta. Entonces, ese dato es importante. Si el chino lo quiere hacer en la noche, se perdió el día. ¿No? Esto también quería comentarles el tema, seguramente siempre han escuchado del ABA, del IBAN, son consultas que nos hacen los clientes, me están pidiendo el ABA, o tengo que dar un ABA, tengo que dar un IBAN. Para Perú no aplica este tipo de transferencias, y en general para muchos países de la región, o para nadie de la región, estos son, el ABA es un código interbancario, es un código de la Asociación Americana de Bancos que identifica a los bancos en la Reserva Federal. Entonces, ese dato es para un banco norteamericano, no para ustedes, para el caso de que, como les digo, ustedes son receptores beneficiarios. Entonces, basta con los datos que les dije que ustedes tienen que dar, el código SIF del banco, el nombre del cliente y la cuenta, suficiente. O sea, ese es un dato si su cliente le dice, oye, dame tu ABA. No, el ABA no aplica para mí, aplica para bancos americanos. Y el IBAN, que aplica para bancos europeos. Entonces, estos son códigos que se utilizan afuera, pero se utilizan en otras regiones. Y eso se los quería comentar, porque de esas consultas hay, y a veces crea confusión. No tengo el ABA, ¿cómo le doy el dato? No, no es un dato que deban darle a sus clientes. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna persona que haya recibido alguna transferencia? ¿Demoras en sus transferencias? Ahora vamos a ver la cobranza documentaria. Como les decía, este es un medio de pago de confianza también, de media confianza entre comprador y vendedor, de mediano riesgo y de un costo medio. También es más caro que una transferencia, pero más barato que una carta de crédito. ¿Y qué es el término de cobranza? Esta definición les sacaba de las normas de la Cámara de Comercio, de la UCP, perdón, de la URR, de la que les comentaba, de la 522, que es la publicación para cobranza. ¿Y qué establece la Cámara de Comercio? Dice que el término de cobranza significa la tramitación de los bancos de documentos financieros y o comerciales, y eso se los explico luego, de acuerdo con las instrucciones recibidas del exportador, ojo, el que origina una cobranza es el exportador, lo vamos a ver en flujo, a fin de obtener pago y o aceptación, cuando hablamos de aceptación hay una letra de por medio, entregar documentos contra pago y o aceptación, y entregar los documentos según otros términos y condiciones. Hay otro tipo de documentos que se pueden utilizar, no necesariamente una letra cuando hablamos de pagos diferidos, una aceptación de letras, sino puede existir también una carta compromiso de pago, que puede ser un promisorio y no, que es un pagaré que puede firmar su cliente. Pero básicamente es eso, ¿no? El banco procede según las instrucciones que recibe para la entrega de documentos. La diferencia con la transferencia, no sé si creo que no lo comenté, no hay exigencia documentaria, simplemente se reciben los fondos, todo el trámite documentario lo manejan ustedes directamente con su cliente. En este caso, sí hay ya manejo documentario. Estas ya son órdenes de pago documentarias. O sea, aquí los documentos sí van a ir a través de los bancos. Y eso ya les da cierta seguridad y garantía, porque los bancos cuando tramitan una cobranza tienen un cuidado razonable en el tratamiento de los documentos. Aquellos que han exportado o alguna vez han conocido el tema de cuando se pierde un documento de embarque, un BL, por ejemplo, que generalmente se emite un full set, le llaman a tres originales y tres copias, puede ser cuatro originales, cuatro copias, pero ese es el juego completo. Cuando se pierden esos documentos, obtener una copia, y ese documento es un título de posesión y de propiedad de la mercadería, es muy complicado. O sea, la puedes obtener, pero te van a pedir muchas garantías. Y nos ha pasado alguna vez en los bancos de que se han extraviado por temas a veces ajenos al banco, que cuando hubo, me acuerdo, una aerolínea, se precipitó un avión, habían unos documentos, se perdieron, había que recuperarlos, y la naviera exigía una garantía por el 200% del valor de la factura y sin fecha de vencimiento. O sea, era una garantía que se iba en el tiempo. Nadie quiere realmente tener una operación de ese tipo. Entonces, ese es un poco el tema de lo que es el cuidado razonable de los documentos que ponen los bancos. Esa custodia de tener. Paso un poco a definirles el tema de los conceptos. Hablé de documentos financieros. Documentos financieros son todo lo que significan letras, pagarés. Esos están enmarcados en el tema de lo que le llamamos documentos financieros. Promissory notes, que les pueden llamar. Documentos comerciales significa todo lo que son facturas, documentos de embarque, certificados. La cobranza simple o clean collection. La cobranza simple es la gestión de cobranza de documentos financieros. Solamente documentos financieros. Un cheque, por ejemplo. Mañana ustedes reciben... Yo no he puesto aquí el cheque como medio de pago. De hecho, se utiliza. Yo no soy muy... O sea, no recomendaría yo mucho que para una transacción de comercio exterior reciban un pago con cheque. Primero, porque no sabemos si el cheque tiene fondos. Y partiendo de ahí nomás, por más que la reputación sea buena, puede que no existan fondos en la cuenta y el plazo para cobrarlos. Hay bancos que tienen, cuando es en Estados Unidos, unas valijas especiales y en tres días los cobran. Pero no es tan inmediato como una transferencia. Y tres días, un tema de comercio exterior puede costar. Por un tema de fluctuaciones de cambio, por ejemplo. Ayer el dólar amaneció a 2.80. De repente hoy amanece a 2.75. Y si yo no recibí mis dólares ayer, cambiarlo seguramente puede generar un impacto en mis cajas. Entonces, yo no lo recomiendo, pero se usa. Se usa el cheque. Y cuando se usa un cheque, como les decía, en una cobranza simple, ese es el término que se utiliza. O sea, el cheque, si no ese plazo a Estados Unidos, que es una plaza donde sí existen servicios como una remesa cash para cobrarlos en tres días. Pero si es un cheque de otra plaza, si es que no hay un convenio con esa plaza, el banco lo tiene que mandar en cobranza. Y los envía en un courier al banco, digamos, del girador, del girado. Y, bueno, eso tiene todo un trámite. Y para eso se utilizan lo que son las cobranzas simples. La cobranza documentaria o documentary collection, se los he puesto en inglés también porque esa es la expresión que utilizan los, es el lenguaje universal del comercio exterior. Bueno, pronto será el chino mandarín, pero ahorita es el inglés. Y la cobranza documentaria es la gestión de cobranza de documentos comerciales y o documentos financieros. ¿Ok? O solamente de documentos comerciales. Es ese, o sea, puede enviarse una cobranza documentaria, tanto con facturas, documentos de embarque certificado, y puede ir acompañado de una letra de cambio, que es un documento financiero. Entonces, esa es la cobranza documentaria. En términos de los protagonistas de una cobranza, así lo define la Cámara de Comercio, tienen al sedente o al principal. El sedente es el exportador. De repente su cliente, cuando ustedes negocian, les puede estar mencionando, si es que han acordado cobranza, decirles que ustedes son el principal. Y está hablando de que ustedes son el sedente. O sea, son los exportadores y en términos de cobranza, así es el nombre que se le da. El banco remitente o remiting bank es el banco del exportador. Es el banco que va a remitir los documentos al exterior. Lo van a entender cuando veamos el flujo. Tienen al banco cobrador o collecting bank, que ya está del otro lado, que es generalmente el banco del importador. Generalmente el banco del importador. Que es el que realmente va a hacer todas las gestiones de cobro y a petición del banco que remite. Y finalmente tienen al librado o drawee, que es el drawee que le dicen que es el importador, es el que compra. Esas son las expresiones que se utilizan en las cobranzas. Ahora vamos a revisar el flujo. Lo mismo, ustedes envían la mercancía y producto, digamos, de ese despacho, ustedes tienen que emitir una factura, tienen que obtener del transportista el documento de embarque. Si es marítimo, ya saben que es el bill of lading. Si es aéreo, es el airway bill. Si es transporte terrestre, es la carta aporte en español, o track bill. Van a consolidar toda su documentación. Una vez tengan lista la documentación, van a ir a su banco, al banco del exportador, y le van a entregar estos documentos con instrucciones de cómo deben iniciar la gestión de cobranza. El banco que recibe los documentos, como les decía, va a tener un cuidado razonable en el tratamiento, verificará las instrucciones. Será muy preciso en indicar que esta operación va a estar sujeta a la normativa de la Cámara de Comercio Internacional, la publicación 522, y procederá a remitirlos, enviará por courier los documentos al banco corresponsal. El banco corresponsal los recibe, igualmente los revisará, para ver en qué términos viene, y se los presentará al importador. Le presenta los documentos y le solicita, como les decía, el pago o aceptación. Cuando hablamos de pago, es el pago vista, es el pago a la vista de los documentos, o el cash against document, o contrapago. O aceptación. De repente el exportador ha decidido darle plazo de pago, financiamiento de proveedor, y le dirá, págame a 30, 60, 90 días, que firme una letra de por medio. De acuerdo a esas instrucciones, o puede ser una carta de compromiso, de acuerdo a esas instrucciones, entrega, el banco corresponsal procede a entregarle los documentos al importador, una vez que se cumplan. El importador realiza el pago o acepta la letra. Ojo que la letra, ustedes pueden poner una condición de que sea protestada. Es importante, creo que no lo había mencionado aquí, o lo salté al momento que pasé una lámina, es que cuando ustedes vayan a hacer una transacción de comercio internacional, y eso se establece cuando vean el tema de los riesgos, es que conozcan un poco las políticas del país a donde están vendiendo. No solamente de su cliente, de la solvencia financiera, de la calidad crediticia que tenga, y de la reputación en el sector, sino también las condiciones del país. Lo voy a profundizar un poquito en el tema de las cartas de crédito, cuando veamos las cartas de crédito confirmadas para que vean lo que es un riesgo país y lo que es un riesgo comercial, y en el riesgo país les voy a tocar estos temas que pueden existir. Entonces, es importante que donde vendan, no solamente conozcan al importador, sino también la estabilidad jurídica que puede existir, la cultura de negocios de ese país, y esas cosas. Entonces, una letra puede ir con una instrucción de protesto, y ese será el documento que le sirva, en caso de no pago, para tomar acciones legales, le da un peso legal al tema. Y cualquier tribunal arbitral considera una letra, como aquí, como una aceptación en firme, de una persona que adquirió un compromiso de honrarla y pagarla. Entonces, esa es una recomendación de que puedan incluir en una cobranza documentaria donde hay un financiamiento de proveedor, una letra, y con instrucción de que sea protestada, según las regulaciones de ese país, en caso de no pago. Bueno, realiza el pago, acepta la letra, recibe pago, aceptación, y entrega documentos. En ese momento se da la entrega de los documentos. Aquí los documentos en cobranza, como les decía, el documento de embarque es el título de posesión y propiedad. ¿Por qué he ido de posesión? Porque como hay agentes en el camino, él no va a ser el propietario final, pero en algún momento toma posesión de la carga para dársela al propietario final. Aquí el documento de embarque hay un campo donde dice consignatario. En las cobranzas documentarias, lo establece así la Cámara de Comercio, los documentos no deben venir consignados a los bancos, que sí lo van a ver en las cartas de crédito. Aquí el documento de propiedad debe venir consignado al exportador o en todo caso negociable al portador. Tampoco recomiendo mucho al portador, es mejor que venga a nombre del importador, el que va a retirar la mercadería en destino. ¿Qué hace el banco corresponsal? Realiza el pago, y el pago lo hace con una transferencia. Al final esto redunda o recae en una transferencia bancaria. Y el banco beneficiario lo recibe y finalmente lo abona en la cuenta del exportador. Este es más o menos el ciclo. En tema de plazos, digamos, si hablamos de una carta de crédito a la vista, dependerá de dos factores. El plazo que tiene el courier, digamos, desde que se despacha para que llegue a origen. El plazo que tiene el banco, un plazo prudente de uno o dos días para revisar. Y finalmente el plazo que tenga el importador o la disposición que tenga el importador de ir al banco a realizar el pago para que se realice la remesa. En términos, digamos, reales, si hay un cumplimiento rápido del importador, yo estaría hablando, digamos, en una plaza de Estados Unidos, en un cobro de ocho días, este tipo de operaciones. Cuando es el pago a la vista. Datos requeridos para una cobranza. Los datos del banco cobrador, cuando tramiten una cobranza, su cliente, el comprador, les va a tener que le dar los datos de su banco. Generalmente es el banco del importador. Uno que otro caso hemos recibido en el banco donde no nos dan un banco y nos dicen tramítalo a través de un corresponsal tuyo. Pero generalmente es el banco del importador. ¿Y qué datos deben pedir? La dirección, porque es ahí donde van a llegar los documentos con el courier. El código SWIFT es importante porque el banco necesita tener la dirección de este sistema de comunicaciones que le habré para poder mandar alguna, digamos, al despacho de los documentos, una comunicación informando de que se están yendo unos documentos a ellos. Y los datos de contacto es opcional. No necesariamente pueden conocer el dato de contacto de los funcionarios del banco ahí. Pero sí que es un área de comercio exterior. Un International Department, como lo conocen afuera, de repente. Entonces, es importante también indicarlo. Los datos del importador, dirección y datos de contacto. Y aquí sí el dato de contacto es importante porque cuando el banco lo reciba, puede agarrar el teléfono y llamar. Señores, hemos recibido unos documentos a favor de ustedes. Entonces, es importante que den ese dato. Correos electrónicos, teléfonos, que los pongan ahí. El detalle de los documentos, el número originales y copias. Como les decía, como esto ya es una orden de pago documentaria, van a tener que adjuntar las facturas, las BLs, letras, en el caso que vaya. Las instrucciones de entrega. Como les decía, si va a ser entrega de documentos con pago vista, con aceptación de letra, pago de comisiones y gastos. Ese es otro tema importante. ¿Quién va a asumir los gastos? Cada uno en su país. El exportador asume el 100%, el importador asume el 100%. Yo les digo que ese es un tema que lo tienen que definir al momento de negociar. Porque los bancos, a veces, en el tema de cobranzas, no operan si es que no les definen quién va a pagarle los gastos. No, el importador no los quiere pagar. Tienes que pagármelo tú. Y volteas al exportador y te dicen, no, yo no los pago. Y se entorpece la operación. Entonces, es un tema que definan. Yo recomendaría, en el caso de una cobranza, bueno, divíganse. Yo pago los gastos de mi país porque ustedes tienen la capacidad de poder acá negociar con su banco para que les den una tarifa preferencial. Y tú pagas los gastos de tu país. Si ustedes deciden asumir todos, el tema de asumir los gastos de afuera, no van a tener forma de controlar cuánto les pueden cobrar. Y hay algunos bancos que, no quiero utilizar la expresión, pero es abusivo, a veces en el cobro en el exterior. Y en Europa son bancos muy caros, a veces. La custodia de la letra, el protesto de la letra que les había comentado, y el aval. Aquí en el tema del aval, las cobranzas documentarias son susceptibles de ser avaladas por los bancos. Y cuando digo la expresión aval, bueno, lo conocen en el término, en el ámbito doméstico, el aval, ese banco pone una garantía de pago. Entonces ya no va a ser el importador el que va a pagar, sino es el banco que al vencimiento de la, digamos, que figura en la letra, procederá a hacer el pago. Y le da un mayor peso a la operación. O sea, prácticamente se convierte como una carta de crédito. O sea, aquí ya el riesgo lo mitigan porque ya el obligado a pagar ya no es el cliente, sino el banco. No, pero en el caso de un aval, su cliente necesita tener una línea con su banco. Y ustedes tienen que negociarlo previamente y decirle, oye, mandamos, pero sí quisiera que esa letra sea avalada por un banco. En el tema de tarifarios, en el tema de tarifarios tenemos que las comisiones, también lo saqué de las webs de los bancos, la comisión por gestión de cobranza, la tasa más alta que encontré era medio por ciento. O sea, es medio por ciento flat del valor de la factura. Si hablamos de una factura de, digamos, de mil dólares, como les mencionaba, estamos hablando de 50 dólares. La más baja que encontré era cero ciento veinticinco y por ahí están bordeando la mayoría de bancos, sobre cero ciento veinticinco. El mínimo más alto que encontré en las webs era de 250 dólares y el más bajo, 30. Y cuando hablo de mínimos, cuando aplican el factor, la tasa, va a salir un monto. Si ese monto está por debajo de los mínimos que se establecen, se cobra el mínimo. Los gastos por courier se aplica, se traslada el costo de courier. Y aquí sí tengo una recomendación. Hay empresas que ya trabajan con empresas de courier, adjunten su guía al banco y sus empresas de courier seguramente les darán una tarefa especial. Y aquí el banco le traslada la tarefa tal y como nos la cobra el courier, o sea, se traslada el costo. La comisión por pago, no todos los bancos la cobran, pero encontré que la más alta era una comisión flat y la más alta era 30 dólares y la más baja era 18. Eso se produce que, por ejemplo, cuando se registra la cobranza, hay bancos que cobran todo esto al registro. Hay otros que lo cobran al momento del pago e incluyen una comisión por pago. La comisión por mensaje es SWIFT de seguimiento. Cuando se envían las cobranzas, como les decía, el banco da el servicio de cobranza y tiene que hacer un seguimiento. Si el pago comienza a demorar, el banco manda mensajes. Dime el estatus de pago, se acercó el importador, cómo va este tema. Y cobre una comisión de 30 dólares por cada mensaje que envía. El tema de los portes, la más alta que encontré era 10 dólares y la más baja que encontré era un dólar. Y hay otras comisiones eventuales que es por modificación, amortización, emisión de carta compromiso, el tema del aval. En el tema del aval, sí las comisiones son un poquito elevadas porque acá hay una garantía de banco y sí fluctúa en el orden de 1,5% a 3 por año. Son tasas nominales, no son efectivas. Las comisiones las cobran con tasas nominales. Aquí he puesto un caso para más o menos identificar cómo hacen los cobros los bancos. Exportador del Perú SA exporta prendas de vestir, el importador está en Estados Unidos, el banco del importador es un banco norteamericano, el importe es de 50.000 dólares. Las condiciones de entrega de documentos son contra aceptación de letras. ¿Qué es lo que les va a cobrar el banco? La comisión de gestión de cobranza, 0.25, mínimo 30 dólares. Aplicamos los 50.000 dólares, el valor de la factura de la cobranza por la tasa que aplique y sale un importe de 125 dólares. El gasto de courier, 55 dólares, los portes 10 dólares, de repente hubo un SWIF por ahí, 30 dólares, de repente hubieron dos, podría ser 60. Total, 200 dólares, le sale una cobranza más o menos de 50.000 dólares. Como decía, algunos bancos cobran al momento del registro y otros al momento del pago y cobran una comisión de pago. Aquí tengo otro caso. Exportador Perú, exporta prendas de vestir, el importador está en Alemania, el banco del importador es un banco de Alemania, el importe es 9.000 euros, las cobranzas pueden ir en otras monedas, no hay ningún problema. Condiciones de entrega, contrapago de la factura, como decía, el cash again documento. Comisiones, comisión de cobranza, 0.25, mínimo 30, euros por 9.000, por punto 25, sale 22.5 euros, al cambio, es dólares 27, el banco cobre el mínimo, 30 dólares. Los gastos de courier, 55, portes 10, SWIFT 30, total de la operación, 125 mil dólares, 125 dólares. Es así como los bancos los van a liquidar. Sería bueno que cuando ustedes hagan una cobranza, como les decía, tengan a la mano el tarifario del banco, la tarifa que les cobra, si es especial, y hagan un cálculo para determinar cuál es el costo financiero de sus operaciones. ¿Qué recomendaciones para las cobranzas? Solicitar al banco sedente, cuando el banco despacha los documentos, al exterior, el número de guía de courier, a fin de que ustedes puedan hacer un tracking, un seguimiento en la página web de la empresa de courier, para que sepan dónde están yendo sus documentos si ya llegaron a, digamos, a destino, y poder ustedes también iniciar su gestión de cobranza con su banco. Yo sé que ya los documentos llegaron al banco, ¿cómo va el trámite? Ya van dos días, tres días, esto iba a la vista, entonces tienen una forma de ustedes hacer un seguimiento a sus operaciones, ¿no? Y también podían exigirle la QC de recibo de documentos. Generalmente, cuando se dan los documentos en cobranza, el banco que los recibe por norma, responde y te dice recibir los documentos en tal conformidad se están siendo presentados al importador. Entonces, ese es un dato que también. Consultar el tema de horarios de atención de los bancos. Una cobranza que llega a las cinco de la tarde no da tiempo de presentarle al courier, entonces se va al día siguiente. Es importante tener presente esto porque los bancos aquí sí están sujetos a los horarios de los courier, los courier reciben documentos hasta las cinco máximo, seis de la tarde. Entonces, un documento que llega después de las horas de corte, es poco probable que salga el mismo día, entonces pasa el día siguiente. Y si es un viernes se irá el día lunes. Entonces, importante eso que conozcan los horarios de los bancos para que puedan presentar sus documentos a tiempo. La información de los antecedentes y reputación del importador, bueno, eso es obvio, ¿no? Del banco cobrador, es importante también que sepan qué banco está yendo, por más que sea banco del importador, pero preguntarle a su banco aquí qué reputación tiene el banco de allá, si es un banco de primera hora, si es un banco calificado, es importante. Y la situación política del país del importador. Se sugiere que no enviar, y esto es importante también, porque ya un poco se desvirtúa la cobranza, pierde el espíritu de la cobranza. No se olviden de que la cobranza era que los documentos van, digamos, custodiados y controlados por los bancos. Si ustedes envían un set de documentos directamente, exponen a que el pago pueda demorar mucho más o que no haya un no pago, es prácticamente ya prácticamente un open account, una cuenta abierta, o sea, le están dando a ustedes el cliente el título de propiedad de la mercadería. Entonces, que todos los documentos, todo el set de documentos vayan a través de la cobranza. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? Sí. Buenos días. Utiliza que el mecanismo y en segundo lugar, si se tendría alguna idea de qué porcentaje de estas negociaciones en cobranza quedan y pagas en un lapso determinado. Ya, perfecto. La primera, sí hay cifras, cifras que nos ha, bueno, que extraemos nosotros de algunas bases de datos. Hoy, como está compuesto el mundo de los medios de pago, el 85% son transferencias bancarias, el 10% son cartas de crédito y el 5% son cobranzas documentarias. Cada vez menos se usan las cobranzas, cada vez menos se usan las cartas de crédito y cada vez más crece el uso de las transferencias bancarias. Respecto a la otra pregunta, por favor, ¿me repite la otra pregunta? Ah, ok. Yo creo que no tengo una estadística, pero sí podría, digamos, asumir algo. Nosotros, por ejemplo, cuando hacemos un análisis de la cartera de cobranzas, o sea, cada cierto tiempo se depuran las cobranzas del sistema y encontramos que hay algunas cobranzas que no ha llegado el pago, que no ha llegado el pago de la operación. No es en mucha cantidad, pero sí existen. No me atrevería a dar una cifra, pero sí existen. Hay cobranzas que no. Y no es que no las pagan, de repente el pago lo están haciendo por fuera. A veces utilizan el sistema de cobranza, o el medio de pago de cobranza, pero entre el comprador y el vendedor se ponen de acuerdo y el pago lo realizan por otro lado a través de una transferencia. O es la misma empresa del exportador, a veces aplican hasta notas de crédito internas, notas de débito, entonces, se netean y al banco no le avisan y tenemos una posición ahí de cobranza que no se descarga. Pero sí, hay cobranzas que no se reciben el pago. Ok, gracias por la pregunta. Las cartas de crédito documentaria, aquí sí el tema es, yo creo que para los que recién van a iniciar a exportar a exportar y no conocen a sus compradores, creo que es el medio de pago idóneo para iniciar una operación de comercio exterior. Ok, ¿qué es la carta de crédito? Y esta es una definición que también la recogí de la UCP 600, de las normas de la Cámara de Comercio. Y la carta de crédito es un acuerdo, un contrato por el que un banco, banco emisor, obrando a petición y a conformidad de las instrucciones de un cliente, ordenante, o el ordenante aquí es el comprador, se compromete a hacer un pago un tercero siempre y cuando se cumplan los términos y condiciones de la carta de crédito. Se dan cuenta, aquí el exportador sí tiene ciertas exigencias que cumplir a nivel documentario para que pueda recibir pago. En la cobranza no, como decía, el banco solo tramita las cobranzas. Tenemos un cuidado razonable en la custodia, revisamos que las instrucciones sean cumplibles, pero no hay revisión de documentos. Aquí sí los bancos van a exigir de que haya un cumplimiento de términos y condiciones del crédito. Y como es carta de crédito y creo que acá lo puse, creo que también se le conoce como crédito documentario. Esta también es una orden de pago documentaria. Ojo, aquí el detalle que el que se compromete a pagar es un banco, ya no es el importador y lo vamos a ver en el flujo. Estos son los, digamos, los datos de una carta de crédito. El ordenante, la carta de crédito como contrato les decía, es un documento estructurado. Igualmente, va a través del sistema SWIFT. El tipo de mensaje es MT700. Todo lo de la categoría 7 son cartas de crédito y son mensajes estructurados. O sea, ya tienen ciertas, y que los he puesto ahí, tienen ciertas, tienen los términos y condiciones que deben estar en la operación. Uno de ellos es el ordenante, el importador y su dirección, el beneficiario, los datos del exportador y su dirección, el tipo de carta de crédito, eso se los voy a explicar luego, han escuchado de la expresión avisada y confirmada, la moneda, el importe, el Incoterm. Ojo, cuando hablemos de Incoterm, cuando pongan el Incoterm, es importante hoy, y así lo establece la normativa, poner qué publicación es, Incoterm 2010, Incoterm 2000. se siguen utilizando los 2000, pero ya, digamos, la tendencia es pasar más a la del 2010. Y estas publicaciones que hace la Cámara de Comercio las revisa con cierta periodicidad. Si no me equivoco, los Incoterm, hubieron los del 2000, después los del 2010, fueron 10 años después que los revisaron, y un poco cómo es la dinámica de esta revisión. Ellos juntan a todos los operadores del comercio exterior, o sea, compañía de seguro, bancos, transportistas, importadores, exportadores, abogados, y hacen una revisión de los textos. Y lo que hacen es actualizar los usos y costumbres. Comienzan a recoger información. Entonces, lo que buscan es ir perfeccionando cada vez esta documentación. Entonces, el del 2010 viene un poquito más perfeccionado, por decirlo así. Para darles un ejemplo, todos los que han, seguramente les han explicado el tema de los Incoterms, cuando hablaban del término FOB, del Friumborg, siempre les hablaban de esa línea imaginaria que es la borda del buque y que si la mercadería caía, si se iba al mar era para el importador, para el que vendía, si se caía en la cubierta era para el que compraba y no había forma realmente de determinar cuántos había caído aquí y cuántos había caído acá. Ahora, lo que ha establecido para, por ejemplo, para el término FOB, los nuevos Incoterms, es que la expresión a bordo y la responsabilidad del vendedor es cuando la mercadería toca la cubierta del buque, o sea, ya puesta a bordo del buque. Entonces, ¿qué hizo eliminar estas disputas que podían existir que si caía y se iba para el otro lado y si se iba para adentro de una parte? Entonces, hoy sí ya lo define claramente, es cuando la mercadería está a bordo del buque. Entonces, eso se lo comento a manera de que vean cómo se ha ido perfeccionando estos documentos. Y es importante, Incoterms y la publicación 2010. la vigencia, que es la validez, también se conoce, que es el plazo para presentar documentos, que es el plazo donde todo lo que se pide en una carta de crédito debe ocurrir, excepto cuando es un pago diferido que sí va a extenderse a la validez porque hay un financiamiento de proveedor. La forma de pago y en su caso plazo, la forma de pago si es vista o diferido y si es diferido el plazo. La mercancía, la descripción, aquí sí la descripción hacerla de la manera más genérica posible, haciendo referencia a una orden de compra y eso va en beneficio del exportador porque cuando detallan mucha de la mercadería es más susceptible que hayan discrepancias, que ya se los voy a comentar que es una discrepancia. Origen y destino del embarque, o sea, cuál es el puerto de origen, cuál es el aeropuerto de origen, el terrapuerto de origen y cuál es el destino de esa mercadería, a qué puerto va a llegar, a qué aeropuerto o terrapuerto. Detalle de transporte, si es marítimo, aéreo, terrestre, la documentación requería mínimo factura, factura comercial y documento de transporte. Ese es lo mínimo exigible en una carta de crédito. Y los documentos generalmente que se presentan son la factura, letra de cambio, la letra de cambio pasa a ser un documento más. Aquí, al menos en el Perú, no existe un mercado, digamos, secundario de valores para negociar letras de cartas de crédito. En otros países sí. Bueno, también se utiliza para los que son las cartas de crédito negociables. No sé si han escuchado el producto forfaiting. Bueno, es un tipo de facilidad crediticia para cartas de crédito cuando hay término de pago o plazo de pago. Entonces, la letra de cambio se utiliza como un instrumento para poder negociarla. Afuera se utiliza mucho, o sea, es mucho más usado que aquí. Aquí todavía no hay un mercado, digamos, para poder, digamos, que trabaje con estas letras. Generalmente, nos bandajamos en la reputación del banco que emitió la carta de crédito y en función de eso calificamos y podemos hacer financiamiento con la operación. La lista en pack, que es el pack in list, Airway Bill, Bill of Lading, Airway Bill es aéreo, Bill of Lading o otro documento de transporte, como les decía, que es el Track Bill, certificados de calidad, de origen, de inspección, policía o certificado de seguro. Saben que toda mercadería que va al exterior de recomendación es que vaya asegurada. Y otros documentos, ya ese es un acuerdo entre comprador y vendedor, un documento específico, digamos, que por la actividad o producto que se esté enviando se tenga que presentar. Entonces, básicamente estos son los componentes de una carta de crédito. Les voy a explicar un poquito de unos conceptos de las cartas de crédito. Las cartas de crédito pueden ser domésticas, también pueden ser de uso doméstico dentro del mismo país. Puede haber un comprador en Trujillo con un vendedor en Arequipa y deciden utilizar una carta de crédito bajo los mismos términos, solamente que el uso se circunscribe en el ámbito local. La internacional, que es la que creo que hablamos con ustedes, ustedes exportadores, reciben una carta de crédito del exterior. Es una carta de crédito internacional. En las modalidades tienen la transferible, la back to back, la cláusula roja y la cláusula verde. Aquí sí les pido atención, en el tema de la transferible, de repente ustedes tienen un... Bueno, lo quiero utilizar, es bien amplio el tema, no quiero tocar el tema de que muchas empresas trading company utilizan esto, ellos no son los, digamos, los productores de la mercancía, sino saben quién la produce y saben quién la compra, pueden actuar también como brokers, ¿no? Y emiten este tipo de cartas de crédito para después transferirlas, porque esa es la expresión, transferirlas a los beneficiarios que sí producen la mercadería. En el caso de ustedes, por ejemplo, ustedes tienen una capacidad de producción, mañana encuentran a un comprador que les pide más cantidad de la que ustedes están en capacidad de producir y tienen que tomar la decisión de buscar otros productores, pero ese productor le va a decir cómo me garantizo, yo, entonces pueden utilizar una carta de crédito transferible, ustedes pueden cederle parte de los beneficios de esta carta de crédito a segundos, terceros productores, ellos sí no pueden transferirla, pero ustedes sí, pueden transferirla en ciertos términos que establece la publicación de la Cámara de Comercio, entonces es una alternativa que los puede ayudar a sobrepasar la capacidad de producción que tienen y recurrir a otros productores. Un poco cómo es el funcionamiento, llega la carta matriz a favor de ustedes y sobre esa carta matriz el banco que la recibe no es que emite, sino cambia algunos datos de esta carta matriz que son los datos que ustedes van a brindar porque seguramente si ustedes están vendiendo a 10 van a buscar comprar a 8 para ganarse un margen algún tema de plazos se van a cambiar y esa carta de crédito digamos secundaria se emite y se le entrega al segundo beneficiario. Cuando negocie presentará los documentos se revisarán bajo esta carta de crédito vendrá el exportador principal y reemplazará las facturas, dejará los otros documentos que corresponden a la operación y se utiliza la carta matriz y se manda al exterior para cobro. Entonces es una digamos es una ventaja para un exportador de poder de repente recurrir a otros proveedores. La back to back cumple la misma finalidad que una transferible con la diferencia que cuando viene por instrucciones dice no transferible. Y si me dice no transferible usted dice ¿y qué hago ahora? Y tengo que de repente responder a eso. Bueno, hay bancos que dan este servicio. Back to back significa de respaldo. O sea, lo que hace el banco es tomar como respaldo la carta principal y emite acá sí emite una carta de crédito tomando como referencia los términos y condiciones de la primera operación a un segundo beneficiario. Entonces es una carta de crédito de respaldo en caso no tengan la digamos el término transferible. La cláusula roja y verde seguramente sí les va a interesar. La cláusula verde son cartas de crédito que permiten anticipos de dinero. Ustedes le pueden pedir un anticipo a través de una carta de crédito al comprador. En el tema de la cláusula roja el anticipo que ustedes pueden pedir que puede ser parcial o total por el 100% de la operación que financiamiento del comprador prácticamente o adelanto del comprador es contra simple recibo. La carta de crédito establece si no se otorgar un adelanto de X dinero contra la presentación de un simple recibo que diga recibí conforme los 100.000 por tal operación y cobran el dinero. Esa es la cláusula roja. En el caso de la cláusula verde es lo mismo tiene digamos es el mismo concepto de financiamiento o de anticipo perdón no financiamiento de anticipo de dinero pero en este caso el documento que se exige es un certificado de depósito o warrant donde se establece que la mercadería está en un almacén ya a favor del comprador de la operación. Es así como ustedes también podrían solicitar un adelanto de la operación. Con respecto a los términos de pago como ya les decía tienen el pago a la vista ¿a la vista de qué? A la vista de los documentos del banco que negocia o puede ser del banco que paga que es el banco emisor. El de plazo contra aceptación cuando hablamos de contra aceptación la expresión aceptación significa aceptación de una letra y o pago diferido no hay letra pero también hay término de pago hay financiamiento de proveedor hay plazo de pago. En los tipos de cartas de crédito tenemos las irrevocables ahora por normativa de la Cámara de Comercio todas las cartas de crédito son irrevocables no es un tema que ya les va a preocupar mucho pero lo menciono porque las publicaciones anteriores por ejemplo la publicación 500 hablaba todavía de la revocabilidad del crédito y que era un crédito revocable era un crédito que digamos de manera unilateral una de las partes y me refiero más al comprador podía cancelar la operación o modificarla entonces perjudicaba al exportador porque yo podía estar produciendo mi mercadería de repente armando todo mi cronograma de embarque contratando certificadoras y en eso me llegaba una notificación de que la carta de crédito ya no existía prácticamente me estaban cerrando el contrato entonces ¿qué decidió la Cámara de Comercio? decir que por defecto todas son irrevocables entonces hoy para modificar una carta de crédito para cancelar una carta de crédito se necesita por lo menos que tres de las partes estén de acuerdo por un tema de servicios se incluye la cuarta parte que es el comprador pero tienes que el comprador o que el banco emisor el banco avisador confirmador y el exportador tienen que dar su consentimiento de que aceptan anular hasta modificar la carta de crédito ¿no? generalmente uno lo somete además al lado del exportador ¿no? el exportador decidirá si acepta o no la anulación entonces ya es una práctica prácticamente erradicada una carta de crédito no se puede anular o sea que si ustedes reciben una carta de crédito estén tranquilos que no se puede anular y es más hasta en el tema de la modificación y nos ha pasado porque a veces llega una carta de crédito y detrás viene una modificación pero cuando el cliente presenta los documentos vemos que no ha respetado por decirlo así o digamos no ha seguido lo de la modificación pero está en todo su derecho de hacerlo porque lo protege el término de revocabilidad simplemente está manifestando que no aceptó nunca la modificación y que se someta a los términos iniciales de la operación entonces el término irrevocable realmente para el exportador es importante en el tema de la avisada y confirmada las cartas de crédito avisada el banco que recibe que es el banco del exportador porque esa es una expresión avisada y confirmada que se utilizan por el lado del exportador el banco que la recibe actúa como un banco correo avisará simplemente al exportador de que ha recibido una carta de crédito en el caso de la confirmada si el tema es mucho más profundo aquí como decía el banco emisor lo vamos a ver en el fujo que me estoy adelantando pero hay un compromiso de pago del que emite aquí en la confirmación va a haber un segundo compromiso de pago del banco que la confirma que generalmente y por recomendación debería estar en el país del exportador los conceptos banco avisador o advising bank esto está en inglés como les decía es el banco correo es ese banco que recibe una carta de crédito y avisa al exportador el banco confirmador o confirming bank va a ser el banco que añade su confirmación y eso lo voy a explicar porque ahí tengo un flujo para que lo vean cuáles son los compromisos y en qué los cubre a ustedes cuál es la cobertura que les da ahora un banco avisador puede ser también confirmador o sea un solo banco puede ser las dos cosas el banco emisor o issuing bank es el banco que emite la carta de crédito y él tiene todos los compromisos de pago un banco que emite una carta de crédito tiene el compromiso irrevocable de pagar la operación siempre y cuando los términos y condiciones se cumplan el ordenante o aplicante ese es el comprador su cliente el importador el beneficiario son ustedes los beneficiarios son los exportadores presentación conforme es cuando los documentos el banco certifica que los documentos están conformes a los términos y condiciones de la carta de crédito honrar significa pagar es una expresión que se utiliza mucho es una expresión que está definida en la UCP 600 negociación la negociación es la compra de documentos anticipados al pago como les decía el tema de la letra hay bancos hay un producto que se llama forfeiting es una facilidad crediticia post embarque que no implica riesgo de ustedes sino riesgo del exterior se pueden comprar los documentos y a ese a ese digamos evento se le llama negociación y banco designado es el banco designado a negociar la carta de crédito al banco al cual se le ha dado la disponibilidad de iniciar negociación y pago de la operación o revisión de documentos y pago de la operación este es el flujo de una carta de crédito acuerdan en términos de venta y deciden carta de crédito ¿no? ¿qué hace el ordenante? para que el ordenante pueda emitir una carta de crédito necesita tener una línea de crédito con su banco por eso es que muchos importadores desisten porque saben que ellos tienen que tener una línea de crédito en su banco para poder emitir una carta de crédito entonces eso también es uno de los factores que a veces hace que los compradores digan no, carta de crédito no, porque de repente no tienen líneas disponibles o no quieren utilizar sus líneas y las utilizan para otras para otras operaciones bueno, tiene una línea de crédito solicita la emisión de una carta de crédito si pueden en algún momento váyanse a un banco y pidenle la solicitud de una carta de crédito que es la que llena el importador en el otro lado pero para que tengan presente cómo son los términos y cuáles son los formularios que él llena y va a llenar todos los datos que les mencioné en una lámina anterior ordenante beneficiario import incoterm embarque de origen a destino qué documentos se debe presentar todo eso lo va a llenar en la solicitud de emisión de carta de crédito ¿qué hace el banco emisor? emite la carta de crédito en esos términos a través del sistema SWIFT como les decía este sistema de comunicaciones es un mensaje MT700 y lo envía al banco del exportador puede llegar a otro banco a usar las cartas de crédito o sea un tema de usos y costumbres llegan a otros bancos temas de corresponsabilidad pero para que haya aviso a un banco que es el banco del exportador y que hace el banco del exportador avisa la carta de crédito al exportador aquí solamente actúa como avisador no estoy hablando nada de confirmación como les decía actúa como un banco correo recibe y traslada con las debidas recomendaciones que están al final pero me adelanto aquí le va a decir al cliente revisa que los términos y condiciones estén según lo que tú hayas pactado con tu cliente bueno finalmente bueno no finalmente el exportador lo que hace es envía la mercancía ya tiene su carta de crédito y se me pongo a producir prepara su mercadería verifica que está dentro de los plazos y manda la mercancía comienza el otro proceso que es la parte de documentaria la presentación de documentos que va a hacer el exportador va a consolidar todos los documentos facturas documentos de embarque certificaciones algún documento adicional expedido por él o por un tercero y los va a presentar a su banco y ese banco que recibe los documentos ya no va a ser un banco avisador sino va a ser un banco que va a revisar documentos y honrar carta de crédito o negociar la carta de crédito entonces ¿qué va a hacer el banco? va a revisar los documentos según normativa los bancos tienen cinco días hábiles para revisar documentos hoy creo que el promedio del sistema está entre dos días máximo para revisión de documentos si los documentos están conformes el banco procede a enviarlos al banco del emisor para cobro si los documentos tienen discrepancias el banco volteará al beneficiario y le dirá tus documentos tienen tales discrepancias o me autorizas a mandarlos con discrepancias o cambias los documentos que están discrepantes y los modificas los corrige y los volvemos a revisar bueno en supuesto caso que estén todos conformes envía la remesa de documentos revisados al banco emisor el banco que envía certifica que los recibió dentro de los plazos y que los documentos están conformes según los términos y condiciones de la carta de crédito ¿qué hace el banco emisor? también hace una revisión de documentos también tiene sus 5 días para revisar documentos revisa documentos si los documentos están conformes realiza pago si se dan cuenta aquí ya no espera que el pago se lo den por el ordenante es él el que realiza el pago en la práctica él le va a cargar la cuenta al ordenante pero para efectos de la presentación y en teoría no debería él debe pagar simplemente si los documentos están conformes y se realiza el pago al exportador el importador le realiza el pago al banco del importador entonces un poco este es el flujo digamos de una operación de carta de crédito aquí los actores principales son el banco emisor que es el obligado a pagar no el banco negociador y si es confirmador ahora vamos a ver qué es la confirmación y el beneficiario que es el exportador realmente el importador si tiene un acuerdo es con su banco porque él tendrá que responder el pago a su banco a través de esa línea de crédito que le otorgó y seguramente con algunas garantías reales la carta de crédito confirmada porque esto es un beneficio para el exportador y se van a dar cuenta por qué lo que hace una carta de crédito confirmada qué es una carta de crédito confirmada la carta de crédito confirmada es un segundo compromiso de pago que añade el banco del exportador o sea el banco en este caso el banco financiero para temas de la presentación es el banco financiero añade un segundo compromiso de pago o sea todos los compromisos que tiene el banco emisor de pagarla automáticamente las asume el banco confirmador y se lo notifica de hecho al beneficiario generalmente las confirmaciones vienen a petición del banco emisor o sea ustedes se ponen de acuerdo con su cliente que quieren una carta de crédito confirmada su banco el cliente el comprador se lo transmitirá a su banco y este el banco confirmador solicitará o hará una petición de confirmación al banco este del exportador yo sugiero siempre en el país del exportador hay bancos americanos que confirman y te dicen sí confirmada en Plaza Nueva York de acuerdo pero lo mejor es que la confirmación sea aquí porque cualquier reclamo ustedes lo pueden hacer en las cajas en los mostradores de los bancos aquí locales y es que Nueva York están sujetos al término de la distancia a comunicaciones vía suif a llamadas telefónicas no es lo mismo entonces para mí la recomendación es que la confirmación la haga un banco local y esa confirmación como les decía es el segundo compromiso de pago entonces aquí ya no hay tres protagonistas realmente aquí hay dos para ustedes o sea es más uno el que les va a responder por la operación es el banco confirmador ya olvídense del emisor y del ordenante y cuáles son los compromisos que asume el banco confirmador y por qué decide confirmar una carta de crédito porque ellos asumen todo lo que es el riesgo comercial y riesgo país cuando hablamos de su riesgo comercial y aquí me remonto a la época de la crisis financiera hubieron bancos que quebraron eran bancos de inversión pero detrás de esos bancos de inversión había banca comercial y hubieron pequeños bancos americanos que quebraron entonces por más compromiso que haya de pago del banco emisor pasas a una lista de creencia entonces hay una exposición ahí de riesgo comercial de que un banco en el exterior pueda quebrar o pueda caer en un default y no pueda honrar sus compromisos puede darse el caso hoy por ejemplo los bancos españoles por eso el tema que escuchamos diariamente de las calificaciones de riesgo los bancos también recibimos una calificación de riesgo y cuando evaluamos una calificación de riesgo evaluamos la calificación de riesgo país y la calificación de riesgo de un banco entonces han habido o hay bancos españoles por ejemplo para mencionarlos que su categoría o sea han degradado su calificación hay bancos italianos que también las calificadoras les han bajado la calificación de riesgo entonces es que hacen los bancos que como les decía califican el riesgo comercial por el lado de la insolvencia de cualquier quiebra que pueda tener el banco del exterior y el tema de riesgo país y cuando me refiero a riesgo país en términos comerciales porque riesgo país podemos hablar de riesgos políticos puede haber una insurgencia puede haber conmoción social un desastre natural ese es un tema de riesgo pero cuando me refiero a términos en términos comerciales generalmente un riesgo país perdón un riesgo país y un evento soberano se llama cuando hay riesgos de inconvertibilidad cambiaria que es lo que hoy en día está pasando en Venezuela para los que no saben en Venezuela hay un control cambiario cuando aquí en la época de Alan García había el dólar un MUC que se llama CAVIDI y eso que significa de que toda la disposición digamos de las divisas del exterior tienen que pasar previamente por el ente autorizado por su banco central y recibir una autorización para que el gobierno te pueda disponer al tipo de cambio que ellos quieran de la divisa del exterior entonces este control cambiario lo que hace es entorpecer las operaciones de comercio exterior detrás de eso hay otras políticas hay otras regulaciones que digamos que finalmente lo que hacen es impedir de que el comprador pueda acceder fácilmente a monedas a dólares ¿no? a otras monedas para realizar sus pagos en el exterior entonces este ese riesgo país también lo asume el banco confirmador ese es un riesgo que si no hay un banco confirmador lo van a asumir ustedes porque mañana si no hay un banco confirmador ustedes exportan a Venezuela pero el gobierno no le da la autorización a ese comprador para que tenga los dólares tendrán que esperar de que esa autorización aparezca y puedan recibir los dólares o buscar que les hagan el pago por otra plaza como lo que está ocurriendo hay muchas empresas peruanas que le venden a Venezuela principalmente textileros que hoy por hoy están cobrando a través vía Miami porque a través de Venezuela o del gobierno venezolano no han podido todavía hacer sus cobros y hace 5 años atrás si no me equivoco hubo un caso bien sonado de textileros que no les cumplieron sus compromisos de pagos y creo que se llevó a las deudas con Venezuela subió a 500 millones que tuvo que intervenir el gobierno y hacer acuerdos de gobierno a gobierno y se hicieron pagos digamos creo que hasta a la fecha como de 300 400 millones pero todavía hay un saldo por cubrir y todo esto debido al tema del control cambiario entonces ¿qué hace la confirmación? el banco que confirma una carta de crédito va a asumir el riesgo comercial y el riesgo país entonces ese es un riesgo que ustedes ya digamos desaparece el riesgo para ustedes y lo va a asumir el banco emisor el banco confirmador ahora ¿cómo es que nosotros calificamos esas dos cosas? como decía las calificadoras de riesgo vemos cuál es la situación política del país y sacamos digamos un indicador del riesgo país y en el tema del riesgo comercial lo mismo analizamos el tema de las calificadoras la reputación del banco y finalmente el banco dice sí me satisface o estoy de acuerdo puedo confirmar una carta de crédito entonces el tema de una carta de crédito para el exportador es un beneficio es un beneficio que lo va a ayudar a mitigar los riesgos comerciales y los riesgos y el riesgo y el riesgo de la operación de la operación de carta de crédito todo reclamo que ustedes hagan será el banco confirmador y en el tema de la cláusula roja y verde el anticipo puede ser hasta el 100% de la operación y formará parte de la negociación que ustedes tengan con su cliente porque el adelanto podría ser como se podría justificar como un capital de trabajo para yo producir la mercadería que te voy a vender de hecho ahí hay un tema también de digamos de imagen y de percepción ante el comprador no tienes la capacidad o la solvencia económica para poder atenderme no lo sé pasará por un tema de la negociación y si su cliente acepta podrán ustedes hacer efectivo hasta el 100% del valor de la carta de crédito ya sea en cláusula verde y en cláusula roja ya que la cláusula roja la puedes cobrar o anticipar el dinero contra un simple recibo es recibido se pone como debe estar redactado en el caso de la cláusula verde es contra un certificado de depósito donde o un warran donde se establece que la mercadería está ya en un almacén designado a favor del comprador esa es la diferencia ok entonces ese es el tema de la ventaja de una carta de crédito confirmada que logras mitigar todos estos riesgos y cualquier reclamo a su banco definitivamente y aquí sí en el tema de los pagos cuando hay una carta de crédito generalmente las cartas de crédito tienen una cláusula de reembolso puede ser tres días no sé tres días hábiles ponen una vez que los documentos estén conformes pues es una cláusula directa ustedes tienen el derecho de exigirle a su banco decirle los documentos están conformes págame en el plazo de la carta de crédito ok en tres días el banco debería digamos honrar esa operación independientemente de que el despacho que ellos dan de documentos y la revisión que haga el banco afuera se produzca o sea eso puede demorar de repente tres días de curier cuatro días de revisión de documentos siete días más no ustedes pueden hacer mucho más rápido efectiva su carta de crédito y como les decía ¿por qué la rapidez en el cobro? hoy como está el dólar la fluctuación de cambiaria no es lo mismo cobrar una operación a un dólar de 2.80 a un dólar de 2.75 ¿no? eso es importante el tarifario las comisiones usuales para el lado del exportador porque por el lado del importador hay también comisiones de emisión y negociación pero en el caso del exportador se cobra comisión de aviso la más alta que encontré era 60 dólares la más alta que encontré era 60 dólares la más baja 50 dólares o sea prácticamente está en el rango y de hecho hay tarifas especiales yo he visto tarifas que van hasta de 30 dólares 25 dólares comisión de negociación o pago más comisión de pago la tasa más alta que encontré era 0.27 y la más baja 0.25 o sea que también está en el rango prácticamente todos los bancos del sistema están en un rango muy parecido el mínimo más alto ya les expliqué cómo es el mínimo o sea si yo hago el cálculo aplicando la tasa y me sale por debajo de en este caso del mínimo más alto 100 cobraré 100 y el mínimo más bajo es 50 la comisión por aceptación o pago diferido eso es cuando hay financiamiento de proveedor plazo de pago y ahí creo que resuelve un poco la inquietud si una carta de crédito confirmada con pago de aceptación esta es la comisión que se cobra digamos para extender la confirmación o sea tenemos el cobro de la confirmación más el pago de aceptación o diferido la tasa más alta esta es 2.5 por año la más baja es 1.5 por año de las que encontré el mínimo más alto es 60 y el más bajo es 40 y ahí tengo un par de casos prácticos para que vean cómo se hace el cálculo al menos de esta comisión que es por año las otras son como les decía flat nominal flat del monto de la operación en este por año se utiliza una fórmula de interés simple y existen tarifas especiales acá hay más comisiones la comisión de confirmación se cobra por trimestre o fracción la tasa más alta es 0.27 la más baja 0.25 la más alta en mínimos es 60 y la más baja es 55 o sea que también están dentro de los rangos esta tasa puede variar va en función del riesgo país y del riesgo comercial del banco en el exterior comisión por mensaje de seguimiento 30 dólares la más alta y la más baja 12 dólares los portes el más alto es 10 dólares la más baja que encontré era un dólar y hay otras comisiones eventuales como modificaciones transferencias discrepancias prórroga incremento que se suman al costo financiero de la operación aquí tengo un caso el banco de Alemania emite por orden de un importador en Alemania una carta de crédito confirmada a favor del exportador Perú mercadería prendas de vestir condiciones validez 90 días pago diferido a 120 días el importe de la operación es 90 mil dólares ¿cuáles son los costos? la comisión de avisos 50 dólares la comisión de confirmación es 0.25 es 90 mil el monto de la operación por el 0.25 sale 225 la comisión de negociación 90 mil por 0.25 y aquí viene la comisión de aceptación ¿cómo se hace el cálculo? como es una comisión por año se utiliza una fórmula de interés simple que es 90 mil por la tasa por el plazo entre 360 que es el periodo anual de cálculo sale 123 dólares con 75 porte 10 dólares SWIFT 30 dólares total 663 en el caso apareciesen modificaciones se cobrará una comisión de modificación que generalmente está en igual a las comisiones de aviso pueden ser 50 dólares más si hay discrepancias y aquí en el tema de las discrepancias cuando se revisan documentos los documentos podrían no estar cumpliendo los términos y condiciones de la carta de crédito cuando eso sucede se llaman discrepancias y esas discrepancias pueden ser corregidas o no una discrepancia que pueda ser corregida de repente hay un certificado donde por error consignaron fechas de embarque diferentes y el certificado se lleva a la certificadora y lo reemplaza pero en el caso donde ustedes tienen un plazo para embarque y por razones por X razones no pudieron cumplir ese plazo de embarque y tengan que extenderlo no va a haber ningún documento que pueda evidenciar una fecha anterior vendrá el documento de embarque y dirá que la mercadería se embarcó en tal fecha y al momento que se reviste con la carta de crédito se verá que estuvo fuera de los plazos que había establecido entonces es una discrepancia que no se puede salvar y los bancos cuando encuentran discrepancias cobran una comisión por discrepancias entonces esa es la comisión que les decía si hay discrepancias en los documentos se cobrará por eso una recomendación cuando haya una carta me voy a adelantar a las recomendaciones o lo dejo y terminamos este caso porque yo las tengo otro caso un banco en uso emite una orden del importador USA Incorporate una carta de crédito confirmada a favor del exportador Perú mercadería prendas de vestir condiciones validez 150 días aquí el pago es vista importe 90.000 aquí se cobra una comisión de aviso de 50 dólares una comisión de confirmación de 0.25 por el valor pero como la validez de la carta de crédito es de 150 días ya estamos hablando de dos trimestres o una fracción ¿se acuerdan que les comenté que las comisiones de confirmación son por trimestre o fracción? entonces en el caso anterior era por 90 días en este caso es por 150 entonces la comisión que sale por dos porque le van a cobrar por dos periodos el trimestre o fracción entonces ya no es 225 sino 450 la comisión de negociación 0.25 ¿no? 90.000 por 0.25 225 portes swift total de la operación 765 dólares ese es el costo financiero ¿no? si hay modificaciones si hay discrepancias se sumarán a las comisiones de los bancos ahora estas comisiones como les decía yo las he recogido de las tarifarias pizarra de los bancos ustedes pueden negociar con sus bancos que les puedan dar unas tarifas preferenciales dependerá de varios factores de la evaluación que pueda hacer el banco y podrán acceder a una tarifa preferencial ¿qué recomendaciones para una carta de crédito? definir por cuenta de quién son los costos ese es un campo que está en la carta de crédito definido por cuenta de quién van a ser los costos generalmente cuando recibimos cartas de crédito viene una cláusula que dice que los costos fuera del país del emisor o sea de allá del comprador serán por cuenta del beneficiario quiere decir que el emisor asumirá todos los costos de su país y ustedes asumirán todos los costos dentro de Perú bueno y lo que se pueda dar al momento del pago porque puede aparecer un banco intermediario o un banco corresponsal al momento del pago no la revisión la revisión de los términos y condiciones de la carta de crédito antes y después de la emisión esto también es una recomendación cuando negocien con sus clientes una carta de crédito cuando ellos llenen la aplicación pidanles que antes que le emita les mande un borrador de la carta de crédito no para que cuando lleguen no se encuentren con sorpresas y les hayan añadido cosas que ustedes no aprobaron entonces que les mande el borrador de la carta de crédito para que ustedes puedan perfeccionar el documento y aquí como sugerencia como exportador es tratar de que no sea una carta de crédito muy muy cargada de términos y condiciones y que no existan términos y condiciones que que digamos que ustedes identifiquen no puedan ser cumplidos porque lo que va a provocar eso es que ustedes puedan incurrir en una discrepancia y aquí sí acoto de que cuando hay una discrepancia y los documentos se van así el sentido el espíritu de una carta de crédito pierde porque ya el pago no se va a realizar hasta que el importador acepte la discrepancia y quiere decir que ustedes van a quedar a merced de ellos entonces ellos podrían esperar y que lo vemos en la práctica a que el buque arribe no a digamos a que pase todo el tiempo del mundo para ellos recién realizar el pago el banco no tiene ningún compromiso de pagar operaciones con discrepancia entonces es importante que ustedes revisen antes y cuando lo emitan la vuelven a revisar y corroboran y verifican de que los términos que ustedes pactaron se cumplan y si no están de acuerdo pedir una modificación de la operación para que después al momento de la negociación no tengan problemas es más tuve un caso hace poco de una carta de crédito confirmada en una carta de crédito que venía de la India eran productos farmacéuticos peruanos insumos y resulta que dentro de las condiciones documentarias estaban pidiendo un certificado de una entidad del gobierno para estos fines resulta que no hay una entidad del gobierno que dé un certificado para esta y la empresa para estos fines y la empresa ya había embarcado la mercadería tengo entendido estaba en aduanas de la India a la espera de este certificado parece que ahí es un requisito indispensable pero hubo esa digamos negligencia de la empresa de no verificar de que ese documento no lo podían cumplir entonces ese tipo de cosas pasan para simplemente traficarles de que es importante que ustedes revisen sus operaciones antes y después consultar con el banco si está en capacidad de confirmar la carta de crédito eso es otro dato importante su cliente le dice si ok no hay problema yo te la mando confirmada pero dame el dato de que banco es el que la va a emitir quiero consultar con mi banco si es que él está en capacidad de confirmarla como lo decía esto pasa por un tema de riesgos y los bancos no necesariamente confirmamos a todos los bancos yo puedo recibir como le decía los bancos lamentablemente los bancos españoles por la crisis que hay ahí se ha deteriorado mucho su calificación entonces podemos recibir cartas de crédito pero hoy algunos bancos no están siendo calificables para confirmación entonces es importante que también le consulten a su banco si esté en capacidad de confirmar la carta de crédito no esperen que se emite y que su banco le diga no, no la puedo confirmar porque al final va a ser una negociación que no llegó a satisfacer lo que ustedes han pedido la carta de crédito no debe contener condiciones que deba cumplir el ordenante ese es un dato también importante a veces recibimos cartas de crédito las condiciones de una carta de crédito son para el beneficiario no son para el ordenante entonces hemos recibido algunas cartas de crédito donde hemos identificado donde dice que el beneficiario deberá presentar un certificado del ordenante por decirte que recibió una fotocopia del certificado X o deberá presentarse un certificado del ordenante indicando que recibió la copia del documento de un documento X ¿qué pasa si el ordenante si el comprador nunca lo envía? no van a poder cumplir esa condición entonces ¿qué están haciendo? o sea, digamos no sé si será el espíritu pero uno a veces tiene que pensar mal lo que ellos están buscando es que que ustedes pisen el palito que caigan por ahí y que al final no puedan cobrar la carta de crédito entonces la carta de la operación pierde el espíritu de ser entonces asegúrense de que no hayan condiciones de que deba cumplir el ordenante las condiciones son para ustedes y la respuesta es muy sencilla no, yo quiero ponerla pero yo soy el que tiene que cumplir los términos y condiciones no ustedes entonces ese es un dato importante que deben considerarlo solicitar al banco negociador al momento de la negociación y que se manden los documentos al exterior el número de guía y courier lo mismo que en la cobranza para que ustedes puedan hacer el tracking y el acuse de recibo de documentos por parte del banco emisor para seguimiento ojo en las cartas de crédito confirmada como les decía el que va a responder por el pago es el banco confirmador en las cartas de crédito avisadas es el banco emisor entonces los documentos tienen que viajar el banco los tiene que recibir revisarlos ustedes tienen que asegurarse que los documentos llegaron o sea que el banco haga el seguimiento de acuerdo pero ustedes también ustedes son los interesados ok entonces les dan el número entran a la web de las principales agencias porque los bancos trabajan creo que con una red de los principales y tienen sus ambientes para hacer el seguimiento o tracking del número de guía y finalmente la información de los antecedentes y reputación del banco emisor y de la situación política del país pues no como le digo siempre mirando con quién están quién está del otro lado no qué reputación tiene ese banco emisor no este si es un banco calificado seguramente los que ya han tenido oportunidad de negociar hablan de bancos de primer orden quién es quién califica quién es un banco de primer orden bueno aquí en el Perú el banco central de reserva saca una lista de quiénes son los bancos de primer orden pero no necesariamente son los bancos de primer orden que a veces las calificadoras nos ofrecen entonces hay todo un análisis ahí que yo les sugeriría que a veces evalúen y tienen a su banco para pedírselo oye dime cómo es este banco qué calificación tiene es un banco con reputación ningún banco realmente digamos hay una frase una premisa un concepto de comercio exterior es que todas las partes actúan de buena fe se entiende que todas las partes que intervienen en una operación de comercio internacional actúan de buena fe y no solo me refiero a comprador y vendedor me refiero a todos los operadores entonces ningún banco expone su reputación por no cumplir sus compromisos de hecho hemos visto en algún momento algún banco que no ha querido honrar algún compromiso y bueno lo tachamos y lo tachamos y a nivel de la asociación de bancos avisamos de que evitemos trabajar con este banco porque no está cumpliendo sus compromisos pasa pasa este tipo de cosas bueno aquí tienen mis datos encantado gracias por acompañarme esta mañana acompañarnos esta mañana espero haber contribuido un poquito en el perfeccionamiento de a los exportadores y futuros exportadores cualquier consulta ahí está mi correo si quieren conocer un poquito más de los productos y servicios del banco y quieren ser atendidos por el banco tenemos todo el portafolio de productos desde financiamientos o sea los tradicionales prepos embarque y tenemos también dos modalidades nuevas que es el factoring y el forfeiting el forfeiting es la compra de documentos a través de la factura de cartas de crédito y el factoring internacional para exportadores que no pueden acceder a una carta de crédito y se ven obligados de repente a vender un open account o no necesariamente obligados o sea el término de venta de tu cliente es open account podemos también revisarlo que es una facilidad de crediticia que los puede ayudar a obtener la liquidez para sus futuros y siguientes embarques ok muchas gracias gracias gracias